Recibirla con un fuerte aplauso a esta belleza nacional y popular, la señorita Domini Pestaña! Hola Domi Y todo el repartir y yo estaba ahí atrás, no podía hablar No te podías entender Eso es lo peor Eso es lo peor ¿Cómo es? Es el lomo, tiene pestaña, por Dios Cada vez que la vemos, es lo que te diríamos el pueblo ¿Qué comes, nena? Bulones, bulones O sea, mostranos que tenés puesto, estás hermosa A ver ¿De quién es? Contanos el vestido, perdón Le mando un beso grande a Ricky Laco y a Nua, que es una marca que está en ascenso de... Esto me gusta, ché Ah, y un cosacito Precioso también, ¿eh? Sí ¿Y los zapatos? ¿Es todo tuyo? De Sarcani ¡No! 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 Se te van a... se te... se te despegan del... ¿Qué problema? No, un poco de tiempo... ¿Cuántos no se lo tenés? No sé, seis meses Una, bueno ¿Vos sabés que Sarcani va a pedir, por favor? Que venga, descansate Escuchame... Bueno, lo probé en usted Escuchame, preciosa, aliviendo mi querida, vamos a charlar... ¿Sabés qué? Lo que escuchabas ahí atrás, ¿no? No, no... A ver, Belén, déjeme, ya que me metí... Yo te voy a meter ahora... Cualquier artista que está arriba del escenario, siempre recibe alguna conquista... Siempre algún... Mira, Varela y yo tenemos 25 años de girar, pero nos regalan una empanada... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ahora, ¿Vos en qué teatro estabas ahí haciendo...? Estaba en el Teatro Corrientes haciendo el Gran Burlesque que era con la dirección de Slavio... Pero quería... Estabas ahí... ¿Y qué flores que llegaban? Me llegaban rosas, bombones, lo más normal... Lo que sí me llamó la atención era que durante un periodo de dos semanas, diez días, me has enseñado orquídeas, que bueno, es un poco más importante, pero nunca tuvieron tarjetas... Perdóname... Nunca supe de quién eran, hasta... Venían en la... El filiano dijo que era... De la persona... Venían en la... Venían en la... La cual yo no sé... Venían en la maceta... Venían en un... ¿La caja? No, en un recipiente como de vidrio... Un escupidero... Un arreglo floral... ¿Y qué hacías con esas orquídeas? Y las orquídeas... El tema era, ¿dónde metían las orquídeas? Porque se mueren... Por lo general no son tan grandes... Sí... Y... No, le empecé a regalar... Entonces... Ahí fue que Liliana dijo, tengo dos o tres orquídeas que le regalaban... Bueno, porque ese es el tema... Lo que me dijeron que Castanelo... Y porque era como diez quince... Me llevan todos los días una distinta... ¿Vos sabés la macana metiste, no? Eso es lavado de orquídeas... ¡Ah! ¡Ah! Lo que me faltaba... Eso es lavado de orquídeas... Ahora, ¿cómo usted no investigó a Ale cuando a su novia le mandaban orquídeas una por noche? Hay que investigar ahí... Yo preguntaba, pero no recibía una respuesta concreta porque ella tampoco sabía... Pero es que no éramos noves, no éramos nada... Bueno, está bien... ¿Este foco que no era yo tan terrible? No... No... Domi, al living, a charlar, a pasarla bien... Escúchame, no estás muy bien con Matías, ¿no? Después de la noche, ¿no? Estuvo mal... No, estuvo mal... Y te bancamos a vos, ¿eh? Estuvo muy mal... Estuvo para el demonio... Hacer la misma pregunta rápida, Belén... Ya... 72... Bueno... No sé si la verdad es cuando... Y eso es lo peor de todo... Sí, claro... Pero hay gente que se hace la boba y me pone en Twitter... Ay, porque no sabía... Sí, perdón, poné YouTube y lo dije... O sea, hola... ¡Hola! 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 Me gusta cuando se enoja... Nicol dice... ¡Hola! A cuando alguien dice una barbaridad... Coco que dice... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches... Gracias por venir... ¿En serio? Lo echaron a Cubero... ¿Hace cuánto? Sí, ya sé... Pero igual ganamos 1 a 0... Ah, bueno... Estábamos... Porque yo no hago más periodismo deportivo... No... No hago el show del fútbol que no es periodismo deportivo... No sé... El show del fútbol... Eso es un light night... No es periodismo deportivo lo que hacemos el domingo... Ah, bueno... Bueno... Sé que tengo muchas cosas para charlar con Emanuel... Entre otras, hacerle el aguante... Porque... Me contó otra vez una historia fuera del aire... El mago Black... Sobre lo que le pasó con el mago enmascarado... Y lo voy a bancar a Emanuel... Porque este es buen pibe... Buena gente, Emanuel... Buena gente... Y tengo un super actor... Que trabajó, entre otros, en Padre Coraje... Lo vamos a presentar en un ratito... Actor de Padre Coraje... De... Collar de Esmeraldas, creo que se llamaba... Hoy puede llegar a ser Collar de Menones... Como está físicamente... Pero vamos a ir recibiendo... Y vamos a pedir un fuerte aplauso... En este caso va a recibir al mago Emanuel... Gracias, Emanuel... ¿Todo bien, querido? Muy bien, buen placer tenerte acá... Siempre un placer... Está bien decirte mago, ¿no? Sí, sí... Porque anoche se me enculó... Se me enculó... No, no se me enculó... Pero medio que no le gustó al principio a... A Leo Tosán... Se fue topado, ¿eh? Pero dije... Maduro y senita me dice... No, yo hago hipnosis... Hago otra cosa... Claro, bueno... Es una mezcla... Es una mezcla... Si no, entramos en discusión con Leo... Yo tengo buena relación con Leo... El año pasado estuvimos en un programa juntos todo el año... Y... Pero... Hace más que nada... Decime una cosa... Te pregunto esto y después vamos a echarlo ahora ahí... Eh... Es cierto... Yo lo cago a trompada... Me hace una cosa así... Lo cago... No, no, pero no hay vuelta media... Voy y lo cago a trompada... ¿A vos te he echado un par de trucos el mago mascarado? En Canal 13... A muchos magos... A muchos magos... Lo que pasa es que yo utilicé al revés... O sea, ese año... En vez de yo enojarme con lo que hacía en el programa... Yo dije que era un programa que mostraba buenas ideas... ¿Pero qué hice? ¿Qué era el mago mascarado? Es una idea... El mago es un... Es un mago... Que no le iba muy bien como mago... Lo llamaron, le pagaron para que revele los juegos... Y hizo un... Valentino se llamaba... Sí, Valentino... Hizo un negocio impresionante... Se vende en el mundo como mago mascarado... Le hace la ilusión, la enseña... Y después la hace diferente... Y... Te arruina... Y si vos... Solo para él... Pero si vos compraste un truco... Sí, te lo arruina... Y lo vas a hacer en Mar del Plata... Y el mago... Te lo muestra... Pero para mí mi locura... En realidad mi desinformación... El mago mascarado... ¿De dónde es? Él es centroamericano... No sé exactamente de dónde... Ah, no... No parece que es, ¿eh? No, no, no... No, Valentino... Pero no es que... Dejarle... Tenía un show... Tenía un show con otro mago que se llama Joaquín Ayala... Pero venía acá enlatado... Lo mandaba... Fue a Estados Unidos... Lo hizo en Estados Unidos... Le dio juicio por todos lados... Lo volaron... ¿Juicio en Estados Unidos? Sí, no salió... Salió un solo día al aire... Después lo fueron a hacer a Brasil... Sí... Y en Brasil... Y porque le arruina el trabajo... A toda mucha gente... Y a los que tienen... La ilusión... La ilusión... La más simple se lo arruinan... Yo el año ese que salió el programa... Yo lo que hice fue... Llamar un espectáculo... Los Amerles enmascarados... Me pinté la cara a la mitad como él... Y la mitad en mi cara... Perdón, pará... Vamos espacito... Vamos espacito... Lo mando fuerte al enmascarado... No, no, no... Lo mando fuerte al enmascarado... Ahora vamos a hablar ese tema ahí... Lo mando en adelanto para entender el tema... El mago enmascarado... Ayúdenme todos... ¿Salía por Canal 13? Sí... ¿A qué hora? La tarde... La tarde... No es de acá... Pero venía enlatado... Sí, venía enlatado... Ah, venía enlatado... Es de Brasil el programa... Hacía en Brasil... Pero venía enlatado... No sé qué se lo vendía... Tal vez se lo vendían de allá... ¿Y qué hacían? Iba, miraba a cámara... Y mostraba un truco que vos sacás... El tipo te lo desmastraba... Él te lo mostraba... Y después lo enseñaba... No, pero es un solito... Y te mostraba por dónde entraban las bailarinas... En qué lugar se metían... Pero ¿por qué? Por hacer su propio negocio... Genio... ¿Y solita el tipo? Porque ahí es que le pagaba... Dos millones y medio de dólares... Yo no puedo creer... No, no puede decir que es un genio... No, no puede decir que es un genio... No, boludo... Un monstruo a otro planeta... Un monstruo a otro planeta... Mirá lo que... Ahora, ahora, ahora lo vamos a hablar... Ahora me gustaría... ¡No salen de mentirle a la gente! ¡Hagan magia de verdad! Bueno, hoy, ¿sabés qué? Hoy soy... El macho enmascarado... Y les voy a dar la finalización... De todos los monólogos... De los que hacen la cátedra... Yo te apoyo... ¡Ay, me estás cagando! Bueno, lo voy a recibir... Tengan en cuenta que fue un galán... Pero de esos que no podía caminar por la calle... ¿O no, Coquito? Sí, sí, sí... ¿Y ahora? Eso va a ser en la juventud... Eso va a ser en la juventud... Claro... Decada de 40, quiero creer... Sí... Estás malo... La rompía... La rompía... Galán... Pero de verdad... Galán... ¿Por qué hablan empatado? Les voy a contar... Este galán que va a entrar ahora... Clase 73... Nació en 1973... Galán... Laburaba con Pablo Echarri... Laburó en... Clave de Sol... Laburó con Facundo Arana... En Padre Coraje... Bueno, el tiempo pasó... El tipo sigue manteniendo... Muchas de esas cosas que tenía... Cuando arrancó en su carrera... En algún momento, hace un año y medio atrás... Había cabeceado una bomba atómica... Después volvió... Volvió a estar bien... Sí... Y hoy vuelve a ser un galán... Gran director... Aparte, gran director... Gran director... La capacidad de ser un galán... Sí... Y la capacidad, entre otras cosas... De dirigir... Las Brujas de Salem... Un maestro... Gran director en serio... Con una de las mejores escuelas de teatro... Sí... Que tiene Argentina... Podés estudiar teatro con él... Y tiene un montón de chicas del medio... También estudiando teatro... Un galán... Un galán por dentro... Un seductor nato... Un tipo que hoy la está rompiendo... Es el galán... De algunas mujeres a las que le cagué la vida... Para nosotros... Para ustedes... Este es... ¡Marcelo... ¡Love! ¡Cosentino! ¡Cosentino! ¡Está buscando las muletas! ¡Está buscando las muletas! ¡Está buscando las muletas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me mató el coco! ¡Ven el cuarejo! ¡Me parezco con María Rosario! ¡Sos clases 73! ¡Sos clases 73! ¡Sos clases 73! ¡Sos clases 73! A cámara... Contale a las chicas... ¿Qué trabajos hiciste, por ejemplo? Padre Coraje... ¿Qué hacías en Padre Coraje? Hacía de novio... De Karina Zampini... De un chico que sufría... Yo siempre he dado chicos que sufren... ¿Clave de sol qué hiciste? Emiliano se llamaba... Me estás hablando hace 20 años... Me pregunto... ¿De qué carajo se trataba? ¿Qué otra cosa hiciste así de... Ver la negra... ¿Qué hacías en Padre Negra? De Perla... Primo de la negra... La Perla Negra... El primo de Andrea... Este hombre de mar... Hice... No sé... 15, no... Pero después también hiciste... Los Justos, por ejemplo... Los Justos... Sí, sí... Después me puse a hacer cosas... Que se suponía que eran serias... Los Justos era una obra de... Son un grupo de anarquistas, ¿no? Un grupo de anarquistas... ¿Querés que te cuente toda la historia? No, no... Anarquistas rusos... Que pelean... La revolución... Pero como sabes... ¿Están tuiteando o están escribiendo? Solo así tentada... ¿Por qué? Sí, te gustó el siste... Porque solo así te le gustará a él... ¿Todo bien? De Perla Negra... ¿De qué hacían? De Perla... Dice... Casi se muere... Marcelito... Eh... Vamos... 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 Y la canción de Bienvenida... Del Master... ¿Cómo está River? No... ¿Cómo está River? Dame... Javi... Tranquil... No, en serio, dale... No, dale... No me... No me joda... ¿Pierde? No, todo mal... No tengo ni idea... Vamos a la canción de Bienvenida... Vamos, salve... Vamos, maestro... ¿Cuánto quedará? A ver la palma... ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará para el final del programa? Hoy no solo está Emanuel Con la magia en mi opinión Hoy no solo está Emanuel Con la magia en mi opinión También vino Cosentino Mago de la dirección ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará para el final del programa? Dominique es muy bonita Se le declaran señores Dominique es muy bonita Se le declaran señores Igual le doy un consejo Fíjate quién manda flores ¿Cuánto quedará? Abre el coro ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará para el final del programa? Muchos tienen poetas que son grandes referentes Muchos tienen poetas que son grandes referentes Nosotros tenemos a Belén Que además está de fuerte ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará para el final del programa? Hoy me saco el sombrero Aunque no lo tenga puesto Hoy me saco el sombrero Aunque no lo tenga puesto Porque vino Hugo Varela Un amigo y gran maestro ¿Cuánto quedará? Se va ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará para el final del programa? ¡Esperate! ¡Mostro! Hoy arranco con vos Para pedirle la primera canción a Hugo Varela Porque quiero pasarla bien Y charlar con todos mis compañeros ¡Qué placer tenerte, Cosentay! Hoy te quiero preguntar ¿Por qué gana tantas minas el profesor de teatro? Bueno, después te cuento Es increíble Por la sensibilidad Por los ejercicios Lo veo en Manuel Casado Siempre ha tenido éxito con las mujeres Lo veo Bueno Hoy en la radio Víctor Lo cuento porque lo contó en la radio Víctor Laplaz me contó que gano clases de teatro Le pasó que fue cuando él decidió dejar Esto contó Una alumna le dijo ¿Puedo hablar en la dirección? Sí En la oficina ¿Con usted, Prope? Sí, como no Entró Y la mira lo agarró Plac Le comió la boca Te lo juro Pero con toda la plaza Hoy lo cuento porque le hizo público ¿Y por eso dejó? Él dice que por eso dejó Mira, Matu Yo no le creo Víctor Yo no le creo ¿Por qué decís, Martelito? Yo le creo Che, vuelvo a traer un segundito al tema Dele que estábamos hablando Y después voy a pedirle a Hugo Varela Esto se trata De poder conversar entre todos Así que Canal 13 tenía Un programa que se llamaba El mago enmascarado De una hora Y era un garca que desenmascaraba Truco de mago No, pero ¿sabés lo que me parece? Que eso no es proteger la industria nacional Porque vos sos mago de la industria nacional Lo que pasa es que no hay En Sudamérica no hay una ley que te defienda O sea, no hay algo que defienda a los magos En Estados Unidos, sí En Estados Unidos ¿No hay un majacaíc? ¿Cómo? ¿Sadaíc? ¿O? Digo Para, contame A ver A la defensa en Brasil se le hizo juicio a una cadena muy importante allá Lo odian ustedes los magos Y el programa siguió saliendo O sea que no pasa nada No, yo lo tomé al revés O sea, porque Él muestra buenas ideas Pero no de eso No te arruinan las ilusiones ¿A vos te cagó algún truco? No, a mí no Porque la versión que él mostró Yo la hice distinto Entonces yo ya me desenmascarado Este espectáculo Pasaba un video de él Explicando una ilusión Y después la hacía yo Con la gente La gente no entendía Lo decía Para entender un poco el tema Los trucos, los magos ¿Los compran? Hay de todo Los compras pagando los derechos En Estados Unidos por eso te digo Se defiende Porque yo compro una ilusión Y esa ilusión Se la compras Al único que tiene los derechos Para fabricarla Y le estás comprando Los derechos al que le inventó ¿Y quiénes son los que fabrican ilusiones? Bueno, hay muchos magos En Las Vegas Ahora todos se mudaron a Las Vegas Estaban en Los Ángeles Y se mudaron todos a Las Vegas ¿Y cuánto vale? Para tener una idea, ¿no? ¿Cuánto vale Una ilusión grosa Posta a posta Para un Copperfield O un mago? Bueno, tenés ilusiones Desde 5.000 dólares Hasta 80.000 100.000 dólares ¿100.000 dólares ¿Puedo ver una ilusión? Sí Pero pasa que ahora Estamos hablando En un dólar a nosotros Diferente, ¿no? Para ellos tal vez Una ilusión de 20.000 dólares Es como dijera 20.000 pesos Claro Qué loco, ¿no? Es diferente Es diferente el dólar Para nosotros Que para ellos, ¿no? Y pensar que un hombre Te ilusiona con una frase ¡Ah! Está filada O sea que está en otro nivel Está filada Está filada Sobrevuela a otras zonas Que nosotros no estamos Está filada Está filada Rápido, está filada Impresionante ¿Y esa ilusión Más o menos cuánto tiempo Vos la podés llegar a usar Para tu vida ¿Por chacaluca? No, pero ¿no pasa de moda? Sí Es como que se recicla O sea, pasa de moda La presentación Vos le pones una música mejor Le cambias la ropa Y se vuelve Hay ilusiones que las hacía Fumanchú Que tienen como 30, 40 años ¿Quién? Fumanchú Fumanchú fue el primer drogadicto El primer mago drogadicto de la historia Que trabajaba en Mazacaíc El primer presidente Fumanchú Que vino a vivir acá hace muchísimos años Murió hace como más de 40 años ¿Hoy sigue siendo el número uno en el mundo Copperfield? Sí, tiene un show muy bueno Pero Criss Angel es como el nuevo showman televisivo Se ayornó Se ayornó En el teatro En las Vegas es un ladri En el teatro Y se pongan toda la mano así Sí Hagámoslo Sí Así La mano así Ahora Ya me da miedo ¿Dónde mierda termina esto, no? Ahora Agarra esta con esta Ahí está Y ahora Sí No, Belú, vos no Así Ahí, giralas así Ahí está Y ahora No, está mal Ahí Sí, agarra Y ahora tratá de dar vuelta Ese No lo doy, no sé No, bueno, ¿viste? Así arrancado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Viste? ¿Cómo, cómo, cómo? No, cambia las manos Bueno Algo hace Agarra es la grande El enmascarado Bueno, no hace nada No te la voy a contar el truco ¿Viste? Así arrancaba David Koch Y esto mide Dejo a la televisión La gente Igual En defensa En defensa de David Él fue el primero Que lo hizo hace Veinte años En su especial de televisión Y después lo empezaron a hacer todos Entonces Es como que los magos Empezaron a copiar ese gag Lo usas como gag Como chiste ¿No? ¿Es tu preferido? ¿Es tu preferido? Porque te acuerdo En la época decías Que tenías como un estilo Coreográfico Que son No de mago Claro Me gusta esa magia Me gusta el estilo norteamericano El show El de impacto Que no te deja pensar Que es rápido El show Pero yo No tiene nada que pedirle Ningún baguamericano No, este es buenísimo Este es el más show de él Vos sos bueno Hago humor con la gente diferente O sea Es como que soy un pibe más de barrio Jugando con No soy el Él es el Vos gastás guita en tus shows O sea, gastás Sí ¿Cómo se llama que hacías En el tronador con Arellano? Hice varios Hice seis En el tronador hice Ahí estuvimos juntos En las motos Estuvimos juntos Que era tipo Matrix Sí No, el de Matrix Era en el Lido En el Lido En el Lido hicimos juntos El Vértigo El de la... Vértigo Escuchame Este era un mago Un mago malo O sea, un mago caído Fracasado 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 Se le agarró Aceptó Él estaba con su mujer Y con otro mago Se llama Yala Con su mujer En un espectáculo Se llama Spelbaum En Las Vegas Y los dos matrimonios Trabajaban y hacían un show Era un show más Y lo llamaron a otro mago Dijeron que no A este lo agarró Y dijo con la excusa De que si no lo agarro yo Lo agarra otro Y en el primer programa O sea, en los primeros especiales Revelaba tonterías Después se pusieron grosos Y en Estados Unidos Le cagó la vida Le cagó la vida a mucha gente ¿Vos sabés qué? ¿Dónde quedó el mago de la cara? Todo lo viejo, ¿entendés? ¿Se le conoce la cara? ¿Qué fue de lo... ¿Se le conoce la cara? Sí, claro La tuvo que decir La tuvo que mostrar Porque los magos Le empezaron a mandar al frente En todos lados No, sé que bueno ¿Dónde quedó el mago de circo? El famoso Que venía con la barista Tocaba la galería Y salía dos palomas Un conejo Un conejo Un conejo ¿Dónde está ese mago? El mago sin dientes ¿Eh? El mago sin dientes El mago sin dientes ¿Esto está el mago sin dientes, Belén? El mago sin dientes, Belén Es más infantil, ¿no? Claro ¿A vos qué tipo de magia te gusta? A mí La de él La de David Copperfield Sí No pensás ahí de David Porque lo conocí Muy amigo Muy amigo ¿Qué pasó con la parejita Que era gay, creo? Silvia Roy Silvia Roy Que tenía los leones Pero a él lo atacó A Sixfield al Rubio Que era el mago Me jodé Se lo comió uno de los leones Sí, en vivo Se lo está jodiendo Sí, sí, sí En vivo Hay un documental En el show Estupendieron Tenían 300 Como la razón No se lo comió A menos que el león Siga haciendo la magia Él hacía una escena Que entraba con el tigre Un tigre blanco Porque cuidaban los tigres albinos Los tigres serianos Todo blanco, sin rayas Y con los ojos celestes Una cosa impresionante El tigre venía con la corredita Y lo paraban dos patos acá Y le daban un ron de azúcar Y hablaba Que los salvamos Y qué sé yo El tigre lo quiso salvar Le agarró el brazo Y él con el micrófono Le pegó al tigre Y el tigre lo casó Y lo dejó Lo mató Sí, sí, Belén Hay un mago Salvar Me acabo de acordar Hay un mago mítico Virtuoso Capo Absoluto Judín Estaba No, Nostradamus No era No Estaba Un cabaretta Escuchame una cosa Vamos a empezar ahora Y después Le voy a pedir a Hugo Que nos regale algo Y después de hablar con Cosentino Ustedes no tienen idea El personaje de hijo de puta Que logra Cosentino En algunas mujeres A las que le cae la vida Ya la vi Este tipo Es un tipo Que nos hace quedar mal Si todos los hombres del mundo Fuéramos Lo que Cosentino logra Con el personaje En algunas mujeres A las que le cae la vida Se termina el mundo Porque las mujeres No estarían nunca más con nosotros Qué malo que sos Mentira Les encantan las mujeres Mentira No No me fui Se termina y están así De veces por pendirán el ojo Me fui y me separé Mirá Todo mal No Porque me estaban contando Marcelo y Tabula Una mina también ahí Que tienen que hacer la obra Mientras la gente habla Porque la gente Está en cuenta Este personaje Este personaje Es tan 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 malo El tipo que encarna El hombre Que opina a las minas Mirá que hijo de Un mentiroso Ahora vamos a hablar Pará que Ahora que tengo tiempo Che Onda te presenta XR250 Tornado Hugo vamos preparando algo Lo que quieras Una moto todoterreno Diseñada para Afrontar cualquier terreno Y cualquier situación Vamos con Hugo Varela Lo que él quiera Pero primero Onda A ver Gracias Coquito Mirá lo que es Un tipo que laburaba Con el payaso Chicoria Mirá esto es Mirá 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 Que mael ¿Sabes que tiene un Valse ecológico? Después no me regalaba Un pesito Para mi Dijo que el perro Para Nicole puede ser Para Nicole puede ser ¿Dónde está mi perro? Claro O el valse ecológico Hacemos un mix Un mix Dale Hugo Me encanta Te vamos a aprovechar Cuenta Cuenta Tres Y tosemos todo Un Dos Tres Bueno El valse ecológico Tiene que contar Las mujeres Son todas las mujeres Pero son de cuidar Plantitas Le gusta Andar regando Eso es un dato Que tiene Sin remate Arran con la introvisión Y todo Porque te ponemos Para para largo Esa Es larga la introvisión Me contó un clavel Del aire Y me ha dejado A Lely Que mantenés A un gladiolo Que te supo seducir Me enteré Lo del gomero Del cabo Que era jazmín Y supe Que un limonero Te perfumaba El jardín Yo me agarré Una caléndula Margarita Al recordar Que eras Mi dama de noche Mi alegría Del hogar Yo te hacía El filo dentro En aquel Sagüeno oscuro Si te habrás Regado Los brotes Mi enamorada Del muro Si viera Tu madre selva Como has regresado Ahora Echa una planta Caduca Parásita Y trepadora Se te ha secado El helecho Los gerayos De esteñido Y al fin Con tantos injertos Tenés el potus Caído Le pregunto A Santa Rita Porque tu nombre Porque tu nombre Porque tu nombre cambió Ya no sos Mi Margarita Ya no sos Mi Margarita Ahora te llaman Malvón Al fin Para que venimos Para que venimos con Donde ha quedado mi perro Donde está mi perro Para primero entrar La generación de celulares Tach Con solo 499 En pesos 499 pesos Comprar el celular Que siempre quisiste No esperes más Para tener el celular Alcatel OneTach 710 El que usa Marcelo Cosentino Les voy a pedir A la gente de Alcatel Que mande más celulares Así que seguimos Recibiendo primicias Agradeciendo Alcatel OneTach Ahora podés tener Tu celular Tach Al alcance de tu bolsillo Con pantalla Tach Y de fácil uso Acceso a full A redes sociales Y además Podés escuchar Toda tu música Y reproducir Tus videos favoritos Con el Tach Con Alcatel El celular Tach Que más te compre Bien Huguito querido Vamos ¿Dónde andará mi perro? Por favor Vámonos ¿Dónde andará mi perro? Vamos Bueno Recuerdo en una ocasión En la estancia En los que veo Mientras bailaba Una cueca No va y se me escapa Un perro Un perro Parecía bien mansito Y resultó tan feroz Salió como una estampida Se fue Sin decirme adiós Lo corrí por todo el pago Y no lo pude alcanzar Que viento Que viento Que viento lo habrán llevado Mi perro ¿Dónde andará? A veces A veces En mi tristeza Recordándolo Me quedo Y se me hace Y se me hace que anda cerca Y hasta siento olor a perro Por eso Por eso cuando en la huella Voy galopeando En mi potro Le pido al cielo Que nunca Se me vuelva a escapar otro No, pará No soltees Que te quiero pedir una más Una más ¿Cómo es llamado ese tema? ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Ah, sí, bueno Es tanguero ese tema Ese tanguero me encanta Es un poema ¿Tal vez ojo? Bueno Está con el mismo palo Claro, claro Esta es la historia La historia de un guapo Sí Que vuelve al barrio Porque se había ido Y vuelve después de 20 años Y al volver el tipo Siente Se da cuenta De cómo ha cambiado su barrio Rescatando esta sensación Y que va ese poema Que lleva por título justamente ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Y dice así Larguelos, maestro ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Arranca igual Cambio el aire Las glicinas Otras calles Otra gente Me cambiaron las vecinas No está el balcón Ni el andén Ni la vía solitaria Hay un centro comercial Y han puesto una inmobiliaria En el terreno baldío Se levantó un monobloc Y en aquel patio de tango Hay un bingo Y curten rock ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Pero Oiga, don Si usted de aquí Le pregunto sin querellas ¿Por qué ha cambiado mi barrio? ¿Por qué ha cambiado Pompeya? Sin ánimo de ofender Sin querer meterle cuco La pizio Esto no es Pompeya Esto es Parque Chacabuco No me quieras confundir Si aquí vivió la Mireya Que Chacabuco ni buco Aquí fue y será Pompeya Esto es Parque Chacabuco No siga buscando Gresca Con su lengua Aquí fue y será Pompeya Aunque no se le parezca Atendime cabellón Terminale con Pompeya O te hago ver las estrellas Con la punta de mi facón Está bien Me has convencido Ya no quiero más, retruco Si habrás cambiado Pompeya Hoy te llaman Chacabuco Qué bueno, Hugo Qué maestro Qué maestro, por Dios Qué maestro Con apenas 40 años en la vida, Hugo Esa pomada que uso Che, probá lo que Miss B Tiene para vos Y venimos acá en Living A seguir Ahora voy con un poco de música Nos vamos Después quiero el tema De las flores De las casas ¿Estás de novio a vos, ¿verdad? Sí ¿Con qué estás de novio? ¿Se sabe de vermelio? No, no, no Justo, don Federico ¿Y a qué se dedica? No Ay, tengo palo No, nada que ver, nada que ver Si no es el medio Debo andar en los extremos Ojo, ¿eh? ¿Cómo? Si no es el medio Debo andar en los extremos Probá lo que Miss B Tiene para vos, mirá Miss B Cosmética íntima Sentí la diferencia Hoy Miss B Te presenta Azul gel íntimo masculino Diseñado con un blend De armas naturales Que brindan potencia Y firmeza Azul dura por más tiempo Con Miss B Sentí la diferencia Si querés saber más sobre Me voy a ingresar Cosméticaíntima.com Le voy a regalar este A Marcelo Cosentino Un tipo que merece Este galán Marcelito, por favor Le acompañás En el público Muy bueno, Marce En sus manos Bueno, en un rato Vamos a hablar con Marce Che, este Tengo dos versiones De venir Raquel Por el amigo Almada En distintos ritmos Pero además Quiero empezar Con los muchachos acá Yo les preguntaba A mis invitados Si los quiero compartir A ustedes Para que lo vayan pensando ¿Cuál es ese tema Que escuchás solo? Ese tema que En tu casa lo pones Y es para vos No querés compartirlo con nadie O porque O te da vergüenza O es tuyo O porque te hace volar O por lo que vos quieras A ver que elige Coco Silly Voy a arrancar con el tema Con el que escucha O con el que es que Solo vuela Coco Puedo contar Sí 12 segundos La situación Porque Por favor Es muy íntimo Lo que voy a contar Yo Me ponía en mi habitación Mi hermano tenía un modular Y teníamos un Ken Brown Sí Y teníamos una luz Mi hermano Ponía una luz roja Dentro del modular Mi hermano me llegaba A nueve años Sí Yo era más chico Yo desarmaba La aspiradora de mi madre Y ponía En la parte de arriba Del modular Un pedazo de la aspiradora Coal micrófono Qué bueno Y con los otros dos pedazos Era la guitarra Me ponía los auriculares Y yo estaba cantando En un recital Me imaginaba Y todos me vacionaban Y si alguien me abría La puerta en ese momento Yo me caía Muerto Me lo hizo mi abuela dos veces Y nunca dijo nada Porque me amaba Pero yo estaba Y es más Esta canción Yo te canto un pedazo En el inglés que la cantaba Que es el inglés Que cantamos todos Los que no sabemos inglés ¿Y puedes hacerlo? El pedacito Como ese pedazo Yo me aseguro El chile es feeling short Y el chile es going And she's mine In the stairway to heaven And when she gets But she knows With the store Out of clothes Will you know We can get But she's heaven And she's mine And she's mine In the stairway to heaven And she's mine And she's mine In the stairway to heaven And she's mine With the world She can get But she's heaven And she's mine ¿Cuál es? Ya sé que es ¿Cuál es? Ya sé que es El chile es El chile es El chile es Lo cantaba así Te lo juro por Dios Lo cantaba así And she's mine In the stairway to heaven Esto es lo más genial Que he escuchado En mi vida No hay nada más grande Que esto Nada Larga el tema Coquita Larga lo más Deja Darga lo más ¿Cuál es? El chujenque es perfecto, excelente, 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 excelente. El chujenque es perfecto, excelente, 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 excelente. Yo escucho los temas y nunca capto bien las letras. ¡Me jodes! No, en serio, invento letras nuevas, modernas, las improviso en el momento. ¿Cómo qué, por qué? Ponele, soy fan de los rap, pero yo invento rap. De los raperos. De los raperos, ponele. Estoy en la ducha de mi casa, escucho y me inspiro. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, poné. A dos, por tres. Levanta. A mí tengo a Varela, que sabe quién es la mela, la mela, Hugo Varela. Él es Matías. Tengo mi amistía. ¡Qué bonito! Le gusta poco a Coco. También está Dominique. Estoy inventando así. A ver, dale, que es rapiado. La dominique de España. Que cojo con la extraña. Un gran actor argentino, Marcelo Concentino. ¡Muy bien! Muy bien. También el mago Emanuel. ¡Bien! Mi con Neumann, su pariente de Vergara Neumann. ¡Algando Pati o sí, Pati! Y él, mi gran amigo, Alejandro Cuantino. ¡Burrá! 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 No olvidemos de... Almada, que tiene una mujer coñada. ¡Burrá! ¡Es calle 13! ¡Es calle 13! ¡Genia! ¡Es calle 13! ¡Es calle 13, pero sin asfalto! ¡Genia! ¡Qué bueno! Me encanta, tenés... ¿Por qué no? Un aplauso. No, de verdad, un aplauso. Mirá, naciste equivocada. Si hubieras nacido en la costa oeste americana, serías la hermana de Chupac. Sí. De verdad. Chupac, sin ninguna duda. O no, Chupac, sacubro. No, por qué no. Yo la veo como Hugo Valera dentro de poco. ¿Cuál es? Cantando, tocando... ¿De barba? Yo no me lo vi de barba. Dame el tema de Dominique Pestaña, el tema que es sola en la casa, sola cuando está, escucha. Larga, Dominique. Vamos. Listo tema, Guns N' Roses. ¿Lo bailás? ¿Este tema es sola en tu casa? ¿Lo bailo, volás? No, porque ese tema es tu tema, lo escuchás solita, volás. Vuelo, vuelo, vuelo. Me encanta, me apasiona. Se me pone la piel de gallina, si lo escuchás bien, como vos han ido... Es lo más. ¿Tiene que ver con alguna... Ah, Pablo, van. ¿Tiene que ver con alguna historia? Pestaña. ¿Eh? ¿Tiene que ver con alguna... Escúcheme cuando le hablo, por favor. No, no. ¿Tiene que ver con alguna historia de amor personal? No, no, es un tema que me apasiona. Tiene como muchos ritmos musicales. Es sensibilidad. Está variando. Pero además, ¿sabés qué? Ese tema, por la edad que me... La guitarra eléctrica, lo último me mata. La debe haber agarrado, te debe haber agarrado en tu adolescencia. No, en tu adolescencia, en la adolescencia. Claro. En noviembre. Vamos a Marcelo Cosentino. Vamos a Marcelo Cosentino. El tema de Marcelo Cosentino, este galán que la rompe en el picadilly en algunas mujeres a las que le cagué la vida. O sea, este es el que encarna al tipo más hijo de puta que podés imaginarse en un escenario. Vas a ver esa obra y lo querés cagar a trompar. Sos mujer y vas a ver cómo somos los tipos. Con este hombre. ¿Y sos obiable? ¿Te sentís identificado? ¿Te metiste en la bolsa? Esa es la pregunta. Sí, claro. ¿Cómo somos? ¿Cómo, Nicole? Que te metiste en la bolsa. ¿Cómo somos los hombres? Ahora voy a hablar de los hombres. ¿Qué te parecen los hombres? Vamos a hablar un poquito, Marcelo. Pero pará. Largame en el tema que Cosentino, este galán maduro ya... Galanete, 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 galanete. ¿Tenés Twitter? Sí. ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Cosentino Teatro. Arroba Cosentino Teatro. Ahí los que quieran aprender teatro con vos. Sí. Bueno, vamos, chicas, ¿qué les parece Marcelo? Arroba Cosentino. Abuelas decía, abuelas. ¿Qué les parece? Largame el tema de Marcelo Cosentino, Marían, cuando quieras. Dale. Hasta que me olvides, voy a intentarnos. ¿Entendí? A ver. Déjalo, 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 déjalo. Bien, ¿eh? Un segundo. Pará, déjalo correr. No habrá quien desnuda mi nombre a una tarde cualquiera. Hasta que me olvides, tanto que, es esta mañana y después. Hasta que me olvides, voy a amarte, tanto, tanto, que, oh, fuerte, tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Has tenido, gracias, Marían. Encima, ¿qué escucha Cosentino? ¿Has tenido que olvidar a alguna mujer alguna vez en tu vida? No. Sí, no, sí, 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 pero la explicación es otra. Yo cuando era joven y hacía esas cosas, tenía Cantobar. ¿Tenías Cantobar vos? Tenía Cantobar y yo lo conducía y cantaba. ¿Cómo se llamaba el Cantobar? Trabajé en una llamada Amadeus y después puse en Gesell uno que se llamaba La Mar en Coche. ¡Oh! ¡Qué lindo nombre! ¡Qué bueno! ¡En Gesell! La Mar en Coche. Y cuando cantaba esto, las chicas, hace mucho tiempo, se tenían pelo, 20 kilos menos, las chicas se morían. Era para ganar chicas esto. Es que bueno. Esa es la explicación. Ese es tu tema preferido. Pero, sí, sí, sí. No, no es mi tema preferido. No, es tu tema que estás haciendo. Ahora, empiezan a cabecear inmediato. A ver, le escapaste un poco la tele, Marcensum. Vos también, Coquito. Le escapaste la actuación en tele en su momento. Sí. Vos eras Marito de 099 Central, ¿no? Marito de 099 Central. ¿Era gay ese personaje? Claro, era un enfermero gay. ¿Y cómo hablaba? Muy gay. No sé. No lo recuerdo, Ale. ¿En serio era así, Marito? No, Marito era una reivindicación un poco al marica. Al marica, marica. Viste que hay una composición ahora como que el gay, hasta el mismo gay, lo aleja al que es el marica. Yo soy el marica de barrio, que ya cuando tiene cierta edad es un poco patético, digamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el electricizo? Pero es un... Ah, no me acuerdo. Cacho, me parece. Ahí empezamos ahí. Sí, nosotros trabajamos el cacho y después hicimos los Roldán también, un reglito divino. Claro, porque son gente que ha laburado mucho. Vos hiciste un montón de cosas. Pero en teatro hiciste fortuna también, ¿no? No, Guita, sino millones de te obras. Sí, pero el gran amigo que pasó con la tele fue que me saturó estar 12 horas grabando. A este también, a vos también. Lo satura en momentos que te saturas. Sí, sí, es insoportable. No es insoportable, a veces uno tiene que trabajar, pero... Te agota. Te agota porque estás mucho tiempo al pedo. Dime una cosa. Hablamos, tenemos unos minutos, ya que estamos entre... Mezclado acá y del otro lado, muchas mujeres y muchos hombres. Hacés, sos el hombre, el actor de algunas mujeres a las que le cae la vida. A mí me interesa hablar de... ¿Por qué crees en esta obra, que el texto es de Nila Wood? Les voy a contar qué pasa. La gente empieza a hablar durante la obra, porque es realmente hijo de puta el actor. Lo que vos... Es un tipo que engañó a cuatro minas que tuvieron que ver con su vida o que fueron sus manos. Omitió. No, mintió. Omitió. ¿Cuál es el principio de mi tírica? Una cosa es mentir y otra cosa es no contar toda la verdad. Ajá. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. No es lo mismo mentir que... No, en algunos casos abandonó. Depende de qué grado. El sí abandonó. Porque hay personajes que lo abandonan de un día para el otro. Lo que pasa con el tipo es que lo agarran... ¿Qué es? Es un escritor. Es un escritor que se junta a ver a las ex-mujeres de su vida. Son cuatro mujeres, o sea, son mini cuatro horas de unos veinte minutos cada una. Cuatro horas, podrían ser cuatro horas. Obras distintas y lo que ocurre básicamente es que lo que se ve es todo lo que la mayoría de los hombres queremos ocultar. Para, para. El obra se ve lo que la mayoría de los tipos queremos ocultar a nuestras mujeres y a nuestras amantes, a nuestras novias, a nuestras mujeres, podríamos decir. Cuando nos agarran en ese paso en falso que dimos. No entiendo. Siempre nos mandamos alguna cagada. Somos hombres, está en nuestra naturaleza. ¿Cagada carnal decís vos una met... No solamente. No podemos creer en el amor. ¿Qué pasa? No, no da. Vámonos, Pelé. Vámonos. Corramos de todo por acá. Vámonos. Y ahora llega a la casa y lo quiere matar. No. No, no, no. No hay excepción que nos pierda la reina. Pero habla de la hijaputés de los tipos la obra. No, yo no le diré hijaputés. Son momentos de debilidad. Que nos cuesta hacernos cargo de ellos. Pero somos débiles. El final de la obra es trágico. Sí, vos decís que sí. Son débiles, claro. Son débiles. Gran pregunta que se me acaba de ocurrir respecto a la obra. Dale. Quizá Lanzoni podría responderlo porque trabajó el personaje como mujer, digamos. A cualquiera de las cuatro actrices, digo, le podría preguntar. Se podría, y a vos como director te lo pregunto, ¿se podría hacer esta obra con una mujer y cuatro hombres? Creo que no. Obvio. Qué buena pregunta. Te digo porque... Estás sintiado y estás... Son mucho más... ...que estoy al lado tuyo, tengo. Son mucho más cuidadosos e inteligentes cuando dan pasos en falso. No dejan tantas huellas. Nosotros es como si nos ocupásemos de que nos descubran en nuestras pelotudeces. Pará, pará, pará. O sea, la obra es un tipo... La obra es un tipo que se encuentra con cuatro exmujeres. Sí. Todos tenemos exmujeres en la vida. Primera novia, segunda novia, primera mujer, todos, todos. Incluso la mamá, ¿no? Entonces lo estoy mirando igual y que tiene también un par de cadáveres en la vida. Sí. Digo, ¿no se podría hacer algunos hombres a los que le cague la vida que sea una mía a la protagonista encontrándose con cuatro exmujeres? Sí, no, eso sí, lo que digo es que sería muy distinta la obra. Sería muy distinta. Las mujeres son, cuando nos mienten, cuando nos dejan, cuando nos dejan por otro, se manejan de otra manera. Nosotros somos muy cagones por naturaleza con ellas. Es muy difícil que de verdad las encaremos y le digamos, mirá... Pará, hay una de las partes, y voy a trabajar, sigo escuchando música, pasándola bien, y voy a convenir, Raquel, con el Seba. Una de las partes de la obra tiene que, en un momento dado, vos, que justamente la que hacés con Miriam, le decís, o le... El personaje, mirá, que es una mina, como parece que estaba volada, que estaba fumada, es lo que muchas veces creemos nosotros. Nosotros creemos que las minas nos creen. Nosotros, los tipos, Coco, creemos que las mujeres, nuestras mujeres nos creen. Y no se trata de decirle, vengo a un asado y vengo a estar en un telo con una mante. No, creemos que nos creen. Y no nos creen todo el tiempo. O sea, creemos que engañamos y no engañamos un carajo y nos perciben desde otro lugar. Y yo creo que hay algo peor. Nosotros nos creemos las mentiras. ¿Cuántas veces damos a entender cosas de promesas, de futuro, de determinadas cosas que nosotros, en el momento, nos las estamos creyendo, y esas ya saben que no? ¿Qué días estás? De miércoles a domingo, teatro Picadilly. Muchas gracias. ¿Tienes un pedacito de eso o no? Si lo voy a decir que lo tenemos... Bueno, sigo. ¿Alguna mujer a la que le cagué la vida está de miércoles a domingo en el Picadilly? Están a las diez y media de la noche. Dice, el domingo es un lindo horario, porque es a las seis y media, seis y cuarto de la tarde. Seis de la tarde. Está bueno, un horario porque te vas a las nueve y ya estás en tu casa. Y lo que también sucede es que se vengan, no es que el tipo la pasa genial, o sea, lo arruinan a trompadas. Sí, lo arruinan a trompadas. Las mujeres abusan de felicidad. Yo lo vi el otro día, yo no sé cómo hacen a laburar, porque vos sos actor, y la verdad es que hablan todo el tiempo la obra. La comentan, vos estás sentado y te aparecen, no, mira, que sienten tan mal lo que está pasando. Cuando te sobrepasan lo que está pasando. ¿En serio? Y claro, cuando te sobrepasan no te lo podés aguantar, estás en teatro y algo tenés que irse al lado. Pero otra cosa que quiero recomendar de la obra, que parece que tiene esta lectura, y no tiene solo esta lectura, tiene un final del estilo del autor. Un autor que cuando te está terminando la obra te hace el último, ¿viste? Como, trac, y ahí te deja tiradito. Claro, no, no. Están muy bien, están muy bien. Es genial. Vamos a... Parece el enano. Exacto, peor. La enana en este caso, parece. Y tiene un Twitter, si quieren seguir ahí algunas promociones en arroba algunas mujeres o en Platanet. Saquen las entradas porque el teatro está buenísimo, que es el Piccadilly, pero hay una sala de 300 localidades y muchas veces los mejores lugares se van rápido. Pará, voy con, me queda, Emanuel, el tema, Emanuel, ¿vos trajiste el tema, Nicole? El tema de la soledad, todo, Matu también, Hugo también. Y después vamos a decir, Emanuel se da con un pequeño truco, un regalo para nosotros. Y después vengo con el profe, con el Seba Almada y con Bení Raquel en distintas versiones. ¿Puedo adelantarlo de mañana? ¿Lo puedo adelantar? Bien. ¿Es factible? No, factible no. Nos ha dado una nota exclusiva, una charla, ¿cómo? Sí, ¿no? Mañana en vivo con... ¿Va a ser en vivo? No, bueno, no puedo creer. Muy bien. Mañana vamos a hacer un programa con Maravilla Martín. Muy bien, es lo que te da. La segunda parte de Maravilla Martínez. Muy bien. Un reencuentro con Maravilla Martínez. Pero habla bien de Maravilla Martínez, porque yo te lo dije, esto es fuera de cámara. Sí. Y ahora lo hago público porque decís esto. Es lo que tiene que hacer, porque la verdadera trascendencia... Fue acá. La autobo acá. La nota que lo despegó, pero no. Sí. No porque... Que los demás lugares no haya sido buena. Sí. Digo, casualmente se dio que fue tan íntima. Hace un año. Y tan linda la charla. Que todo el mundo habló, así que me parece que habla bien de él. Y ahora que está en ese lugar, lo conocí acá. Bueno, me encanta. Vamos a hablar porque hablamos antes de que salga campeón del mundo. Muy bien. Entonces quiero saber qué le pasó después, en todo este tiempo, en este año, y qué va a ser un peleón el sábado. Así que muchas gracias Maravilla Martínez. Porque ha tenido un gesto, Sergio. No es muy común ese gesto en el mundo del deporte. Yo vengo de ese palo y no es común. Hay mucha, pero mucha, este... Mucho desagradecimiento. ¿Cuántos futbolistas que vos entrevistaste y te pedían, por favor, que Fantino le haga una nota? ¿Querés uno? El cuatro de él. Bueno. Perdón. No, pues yo no tenía que ir. Es una joda. ¿Cómo la saltó acá? No, ¿sabés que quiero bancar a una mujer? Quiero bancar a una mujer. Porque me... Perdóname, voy a esto. Justo como saltó Nicole. Me encanta Nicole lo banca al marido así. ¿Sabés que lo quiero...? Mirá, a la pasada. Las quiero bancar públicamente, pase lo que pase, con esta historia. A Iliana. Yo también. ¿Cómo lo banca al marido? Yo también. Pase lo que... Yo te digo la figura de la mujer. La figura de la... ¿Cómo salió como una hembra a bancar a su marido? La verdad, Fabián... Después, no sé qué hizo Fabián Ross y qué dejó... No me meto en esto. Digo, reivindico la imagen de una madre, de una mujer, una esposa, bancando al marido. La verdad, me saco el sombrero ante Iliana. A mí me pareció. Sí, sí, sí. A mí me encantó. A vos también, vos la tomaste bien como mujer. Le encantó. ¿Viste cómo dice el cura en la salud y en la enfermedad? Sí, salió bacana. Ahí estuvo ella, muy bien. Bueno, ahora seguimos... Sigo con los chicos y voy con los temas. Y se viene a venir Raquel en dos versiones impresionantes. Con real gracilazo, ¿no? Real gracilazo. Como todos los años, la Feria Internacional de Libros se realiza en Buenos Aires el 25 de abril al 13 de mayo. Banco Provincia te invita a disfrutar de los beneficios que las tarjetas de crédito tienen para vos. Mira, de lunes a jueves, dos por uno las entradas adquiridas en la boletería exclusiva para clientes del Banco Provincia está sobre la calle Serviño, o sea, por la parte de atrás de la rural. 25% de descuento en la compra de entradas a través de Tiquetec y un 35% de descuento en la compra de libros en stands adheridos. Banco Provincia, de tu lado. Ah, Barri, guay. Ah, cómo está Barri, cómo está Barri. Un tema rápido de Emanuel y el de Nicole y seguimos con venir Raquel. Antes de Musimundo, llévate todo eso que te falta con los mejores descuentos, mirá. De Musimundo, llévate todo eso que te falta. Aprovechaste el sábado, 24 cuotas sin interés en todos los productos, con las tarjetas de crédito Mastercard de tu banco. Dejá de dar vueltas. Vení a Musimundo. Tema de Emanuel. A ver qué tema Emanuel en la soledad de su casa escucha. Lárgalo, por favor, Marianito. Bien, bien, vamos, me gusta. Pará, déjalo, déjalo correr. Por favor, Marianito. Mirá, Guinto, mirá, Hugo. Mirá. Mirá, Hugo, mirá, Hugo, mirá, mirá. Mirá. ¿Por qué este tema? No tiene tanta historia como lo de los chicos Tengo muchas, muchos temas para diferentes momentos Este me carga, o sea, cuando tengo que ir a un show o salir O estoy, viste, que estás en tu casa, tranquilo, me pongo esto y arranco Es como que te carga y me da mucha energía Vamos a escuchar el tema de Nicolás, estoy alucinado con estos carones Estefan, quiero, los pago, unos 36, 36 gringa Quiero uno para la gringa, me encantan, impresionante, alucinado Son Carmen Estefan, ¿no? Carmen Estefan Son increíbles, realmente estoy alucinado, estoy mirando, no podés parar, mirar estas sandalias Carmencita Impresionante Deja joder, Carmen, Carmen, deja joder A ver, deja joder, son dos En la fábrica A ver, el tema de Nicolás, alargalo Que te quedas conmigo en una vida entera ¿Quién es? Que contigo es invierno, solo primavera Sí, sigo bailando A ver, dice, siento, siento que eres tú Cuando vienes vida, yo estaré contigo Mirá, 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 Nicolás, mirá como se copa, mirá Y por dentro yo Que se ha mentido, me hace siempre vivo Aunque estoy en el aire Siento que eres vivo No, pero este era mi tema que canto en la ducha Porque es como tema de ducha, ¿entendés? Vos lo cantás en bola, este tema Haciendo así, dentro de la ducha Agarro el shampoo de micrófono 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 Voy a contar una infidencia Porque es que, de verdad, a mí me ha sido increíble con Nicol Y yo fui el de la idea Y yo le dije a Juan Cruz Che, traigamos Nicol, la va a romper Entonces la llamo, el día que la llamo Para invitarla a ser parte del programa Entonces la llamo, yo estaba Estaba tomando un cafecito en un hotel En el Emperado Entonces la llamo a Nicol ¿Nicol? Sí ¿Qué tal? Alejandro Fantino te habla Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás Alejandro? Bien, ¿estás ocupada? No, mirá, acabo de salir de la ducha Me estoy secando ¡Oh! Raro, ya el arranque Eso fue el arranque, Coco ¿Cómo seguís? Estás contratada No, no, no Estás contratada Claro, perfecto No, mirá, discúlpame ¿Para qué me termino de secar? Sí, hay una parte que en la espalda no llego Así, ¿voy yo? Es que me agarraste muy de sorpresa Por eso me salió realmente lo que estaba haciéndome Me salió espontáneo Te das cuenta Te das cuenta Yo nunca hubiera dicho una cosa así ¿Por qué Nicol la llamaste vos? ¿Y a mí, a quién me llamó? A mí y yo vine solo Ahora te llamó Darío Me gusta esa versión Pará, Darío, Pará Sí ¿Qué nos importa que te le fieste en el cómodo? Bien Pérenme mi tema A ver el tema de Matu El tema que canta Matu solo en la tranquilidad de su casa En el cuatro ambiente No, Mastri, Mastri, boys Dominique No Sí Mirá, mirá el baile ahí, mirá Mirá, mirá el baile ahí, mirá Mirá, mirá Mirá el baile ahí, mirá Todavía no me circuito No me ako, no me tire seguro de ti ¡Morón! Bué, bué, impresionante ¿Te va para? Impresionante Coco, ayer te dije, yo traje a Led Zeppelin, y él trajo a los Backstreet, ¿sabés qué tiene, no? ¿sabés lo que tiene? ¿no viste que ayer te dije que los Hanson tienen una gomería en Alabama, tienen una roticería en Ayoba? Sí, y te venden los pollos quemados. Yo soñaba con ser un... Backstreet. Sí, sí, sí. Pero que es... Sí, me bancan un segundito, el Seba está en Punta del Este, ¿cuándo se va? 18 y 19 de mayo en el Teatro Novaró, en el Casino. Atención con Cocosiri, porque la cátedra del macho está dos veces en Capital Federal. ¿Qué días, Cocardo? Pero puedo decir una cosa, la verdad que me... el primer sábado ya casi está... no lo puedo creer, no me pasé por la cátedra. Te lo juro por mi vida. No puede sacar la chota, sí. No, pero la verdad, 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 la verdad. Para el primero, para el 18 ya casi está todo agotado. Qué barato. Pero vamos a abrir seguramente dos sábados más, pero llamen lo antes que pueda, en el NL. Hugo, ¿cuándo estás vos? ¿Te presentás cuándo ahora? Mira, lo voy a estar este sábado, este viernes, en Rosario. ¿En Rosario dónde? ¿En qué teatro? El Teatro Broadway. Qué buenísimo. Sí, vamos al corte rápido. Y acuérdense de Marcelo Cosentino, de Lanzoni, de Bruni, de... Cayetina y de Cherubito. Cayetina que está en el mejor momento de amor con Silvina Escudero. Comparten ropa, ropa interior. Bueno, bueno. Cayetina, se prestan los corpiños y se van a ir de vacaciones juntas a San Bernardo. Cayetina, hoy. La segunda quebrero. Sí, estás muy bien con el novio, Cayetina. Estás feliz el novio de la carrera que tiene Cayetina. Feliz, feliz, feliz. Hace un beso muy grande, Cayetina Caj, para vos. Le da un poquito... Bueno. Necesitas un plus para... ...cancar cada día, te recomiendo 102 Años Plus. A la vuelta seguimos. Un poco más de Hugo y venir Raquel. 102 Años Plus, fórmula única que usa Walter Trencke. 155007, además de vitaminas y minerales, tiene el fórmula de los energizantes naturales Ginkgo, Ginseng y Guaraná. Por ejemplo, mira esto, el de Juanes, 156371, mira. Un comprimido diario de 102 Años Plus, te brinda ese plus que necesitas para encarar todos tus días. Trabajo, deportes, desgaste diario. Necesitas un plus, 102 Años Plus. La fórmula única de vitaminas, minerales, ginseng, ginkgo y Guaraná, que te brinda ese plus que necesitas para encarar todos tus días. 102 Años Plus. Si algo te gustó mucho o comiste de más, seguramente te sentís pesado, ya está la solución. Chofitol Plus es digestivo, es de origen natural, te aliva la pesadez, te facilita la digestión y tiene un muy rico sabor. Chofitol Plus, come lo que más te guste, tenelo a mano, es el de la cajita gris. Nuevo Chofitol Plus. El digestivo de origen natural que alivia la pesadez, ahora con sabor mentol. Toma Chofitol, come lo que más te guste. Che, mañana podés ser parte de un gran programa, si nos acompañamos vamos a estar con Maravilla Martínez, y el sábado verlo en Vélez, en vivo a Maravilla Martínez, frente a Martin Marry, un show realmente único y repetible, donde van a tocar, entre otros, bajo fondo, con Gustavo Santaolalla, calle 13, DJ Zucker, entra a www.tuentrada.com, o llamá al 5, 533-5533. Vender, vendí todo ya, ¿no?, la mayoría. Falta Nicole y después Matías, sí, ¿qué tenés? Yo, para darle un beso a las chicas de Medias More, les quiero decir que si quieren imitar mi look, tienen estos bandos, aparte las medias, tienen los bodys, aparte abajo de los vestiditos que te figuran todo el cuerpo, así que Medias More, ya sabes, andá a buscarlo. Medias More, entonces, ahí está, ¿eh?, acórdate, Medias More, Matu, rápido. Mañana cirugía para dos en Jujuy, el viernes en Salta, sábado Tucumán, y de una a cinco, Radio Continental, Galería 590. Después, Belén, para que vea el corte y lo hacemos después del corte. ¿Te parece, Belú, qué tenés que vender vos? Va, mancamos un segundo. Mandarle un beso a Alejo de Ace Studios. Listo, ya lo metí, gracias. Una novedad mundial contra Piojos y Liendres, Alejo de Ace Studios, ya lo sabe, zona libre. La única loción para chicos de 12 a 12 años con farmacapil revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que simplemente aboga los piojos y los elimina rápidamente de una sola aplicación. Mirá la imagen. Zona libre no tiene olor, no arde, no da ni el pelo y puede utilizarse sin riesgo ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y diariamente, zona libre protectora con vinagre natural perfumado y aloe vera. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven. Simplemente agradecerles esta noche a todos ustedes, no hay tiempo más para nada porque nos levantan, ¿eh? Ya cuando cumplan la 1 de la mañana. Gracias a todos, chicos, de corazón. Gracias. Nos vemos mañana, chao. Gracias a todos, chao.